15 de noviembre del 2014. Voy a grabar una partida de rol en directo, pero en una partida normal. Es la sesión 20 aniversario como máster. Los jugadores son Carlos, Rubén, Serguéi, José y Páino. 11 de la mañana. Allá vamos. ¡Gracias! 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 Y Llamó tapando la virilla y yo, ¡Policía! Y a salió el chico. ¡El perro en la puerta y todo! ¡Había llevado al libre de la puerta! ¡Había llevado a la puerta y le he dicho policía! ¡No te acariche lo que nos está quedando! Quizás... me parece que os habéis confundido. Pero le dije que la policía es Greta, ¿no? ¿Le ponéis los gualos, eh? ¡Sí! ¡Los gualos hay un chico cuando por ahí! ¡Ah! ¡No es patatas, pobre! ¿Como os ocurrió a vosotros? ¡Madrina Greta, no! ¡Madrina Greta! ¿Te he soñado un poco la casa? ¿Te he soñado un poco la casa? Lo he preparado ya. Con figuritas y todo aquí. ¡Está evolucionado! Yo creo que cuando ya quedemos los más cutres. Al parque de las cruces... ¡Joder! ¡Vaya frikis! No me acuerdo yo de la super frase. ¡Ah, coño! ¿Qué pasa? ¡Bueno! Pues mira, no le conocías, pues aquí le tienes. ¿Casa? Hola, Carlos. No, Carlos. Pasad, pasad. Voy a meterles una nevera. ¡Hola! ¡Hola, chavales! ¡Joder, macho! ¡Vaya dos tallos, colega! ¿Vas a jugar abajo? Sí, claro. Con Paíno, ¿no? Tú al lado, ¿no? ¿O no? No, ya no. ¿Ya no? Ya vemos ahí. ¿En Estado Islámico ese o qué? ¿En Estado Islámico ese o qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¡A ver ese pelazo! ¡Hombre! ¡Pasa! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¿Qué pasa, capítor? ¿Cuánto tiempo, macho? ¡Joder, has crecido y todo! ¡Qué pasa! ¡Te voy a meter menos, tío! ¡Hostia, esto no dirás qué! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Vienes ahí y vienes duro! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Te ha crecido la barba! ¡Joder, macho! ¡No pasa como venía! ¡Pero que tienes el pelo, macho! ¡Le sale mal! ¡Y los niños pequeños dicen! ¡Y qué no es ese! ¡Y dice el que tiene el pelo ahí! Son extrañas, joder! ¡Hostia! Hasta la mierdaieren superfrases, macho. Muy buenas. Yo no me acuerdo yo en la mitad. ¡Joder! ¡Joder! Nosotros hemos llamado vecino, macho. Me dice, sí, sí, es aquí. Llamamos al vecino, tampoco la mirilla de policía. Y el vecino es así. Con el perro así, yo tengo que tirárnoslo. Y ahí son. Bueno, si venís con cerveza podéis pasar yo. No, 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 no. Eso me digo. No podéis ser que hay que cambiar porri, macho. Al plazo casco, macho. Espera, que ahora no me pones nada. ¿Te lo acaba de venir el móvilete o qué? En la funda. ¿Móvilete? Más o menos. ¿Dónde la ves? Acabo en diez. Así me gusta, que vengas con yelmo. Ya preparado. El cuadernillo afecta, ¿eh? Sí, sí. Os informo que la conversación está siendo grabada, ¿eh? Lo digo para... 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 ¿Queréis ejercer vuestros derechos de...? Sí, sí, no te preocupes. Coño, no había fijado en tu... En tu esa, friki. Joder. Es un puto friki. Ya sé yo. Es un puto friki. ¿Alguien más quiere café o algo de por ahí? No. Agua. ¿Agua? De la fuente. Yo creo que no... Sí, tengo una capa blanca que no se mancha. Muy bien, muy interesante. Te va a venir muy bien. Te va a venir muy bien. ¿Eh? Para por la noche. ¿Qué? Que tengo chistes que no vosotros. No, el 25 o el 25. Aquí lo importante, en esta ficha, aquí lo importante... El capoplaje ninja lo suspendiste, ¿no? Sí, mi señor. Sí, mi señor, chaval. El clan de los Wallas del norte de Irlanda. Toma ya. El norte de Irlanda de la Tierra Media. Anarquía espiritual. Dejad ya tranquilo. Monja de anarquía espiritual. Este es el de Podemos. Este es el de Podemos, ¿eh? Este es el de Podemos. Yo me sopí ya. Pablo Iglesias. Empatía con los lobos, chaval. Eh, empatía con los lobos. Eso es así, que lo puedo controlar, ¿no? Los lobos. Ya no me acuerdo. Joder, pues es que ¿de qué año es esto? No pone el año aquí. No pone el año. No está muy presentado. Ahí está. Se pone el año, ¿no? Sí. Pues el de 27, chaval. No pone el agua. Yo creo esto un poco. No, ahí, ahí, aquí. Mira, el 97. Y que puedo llevar de moda con este. 99. Puedo llevar de moda con este. No saben, hasta menos años. Y 2000, yo creo que ya no. Diablillo puede llevar. Va a ser que no. ¿Qué coño está este, tío? 2000 ya no jugué. Comprando las cortezas. Eso te digo. Joder. Estaba pandora, es de hecho. Me cago en eso. Las están poniendo. Me están haciendo que este pelo, para que no digan qué es el santo. Hostia, no hemos tenido alguna, algún pedazo. Esas son muy malas. Que jugué tres años. 27, 28, 29. Voy a peinar a la corteza. Viendo macho este tío. Además, ya va despierto desde las seis que vos manda un mensaje a las seis de la mañana. Se está buscando en internet la portada que mandaste. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha puesto? Portada. Portada oscura, ¿no? Ha puesto portada a ver y ya te ha salido en Google, ¿no? Y me deja los puntos. Esto que para que según vayan cayendo vamos a descartar, ¿no? Exacto. De 1 a 3 era malo. ¿Cómo de 1 a 3? ¿De 1 a 3 qué? Y de 95 para arriba era bojo. De 1 a 5. De 1 a 5 es malo, sí. Ah, o sea, que ha subido. Ha subido, sí. Ha subido, sí. Claro, como el IPT va subiendo, ¿no? No, es del 1 al 5. Del 1 al 5 es tira abierta para abajo. Y del 96 para el 100 es tira abierta para arriba. Aburres a los enfojos, macho, que hay un frasín muy buenas, ¿eh? Iberia. Como birro. Está buena mi crisis. Es pesado del cabezón, ataco al 3. A mí me gusta la primera hoja que viene de los porcentajes. Que lo he tratado calculó Rubén para llegar a la conclusión de que sí, que era él el que más frases tenía. Un 40% de frases. Soy el que más tontería le ha ido. Mejores tonterías de irle con esas humanas no se apuntan. De vez en cuando he seguido jugando, ¿eh? De hecho, la última ha sido la... Vamos a recibirle de pie, ¿no? Bueno, ya ha llegado. Ya era hora, joder. Pasa. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Adna? ¿Cómo estamos? ¿Cuál tiempo? ¿Qué tal? Eructanos, ahí va. La bienvenida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es el mismo que va a decirle lo de... A ver, la corteta. ¿Qué pasa? Tres cortetas. ¡Joder! Pero, ¿cómo va a ver? Si no, no la queremos. ¿Dónde? Aquí. No, tú allí, en el parque. No, pues la mitad. Vamos a la cara, ¿no? Me ha visto un vecino tuyo, o sea. Se ha quedado buena cara. Será que está llamando a la poli del amigo nuestro. Será el mismo que ha bajado al perro y ha dicho, joder, qué gente marrona está viendo hoy, macho. Es el día... Policía, gente que gusta, ahí. Ya te digo. ¿Qué es? William Wallace. O sea, si me lo ha matado el cabrón. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Le cortaron la cabeza, ¿no? O sea, pues... Hostia, de verdad, en una ciudad nos pusimos a hostias con tu pueblo, ¿no? Sí, algo así. Joder, se enfadó el corri y nos apresó y nos mató. Y no, la entrega es de verdad. ¿Ah, sí? ¿Me entregué? Pero de buena fe. Yo creo que sí. De buena fe. De buena fe. A ver, si me entrego, me perdona. He matado al mundo, pero me entrego de buena fe. No me matéis. Joder. Rudaur es una tierra pobre y peligrosa. Oh. El rey brujo de Akhmer la arrasó en 1049 de la Tercera Edad y casi despobló sus tierras altas y sobrosas y despesos bosques. ¿Eso? A interrumpir esta... ¿Eso, por qué, dónde está? En la Tierra Medina. ¿Esto es la introducción de miedo a la verdadera? Sí. ¿Pero dónde está Rudaur? Ahora es un territorio salvaje y quedan pocos vestigios del viejo reino Dunedain. ¿De qué edad estamos? ¿De qué edad estamos? La caboz. Eso que es, Dunedain. No te he dicho nada. Bien. De los cuales, de los últimos reductos Dunedain que quedan, uno de los más destacables es la última posada, junto al último puente. Esta posada es un refugio de piedra relativamente modesto. Podéis ver aquí. Oh, qué modesto. En lugar de descanso más al este del antaño muy transitado Gran Camino del Este. Es el refugio de viajeros, cazadores, pastores y, por supuesto, de aventureros que viven en o viajan por Rudaur. Todos disfrutan de la discreta hospitalidad de la risueña y franca familia que la regenta. La posadera es menuda, pero hermosa. Maisi, hoja clara. Mientras que sus hijos la ayudan con las distintas labores. Sandril, Balafort y Beliar. La posada, sin competencia alguna de pueblos ni aldeas, sirve como núcleo del comercio y la cultura local. Pero si me estás contando. El complejo en forma de U de la posada se compone de un edificio de dos plantas en un taller y estados anexos. Bien. La puerta principal de al lado opuesto a esta esplanada de Verdor y mira el Gran Camino del Este. Este es el plano. Bien. Os encontráis en la sala común. Reunidos en una mesa junto al hogar. Sin saber qué hacéis ahí y con muy vagos recuerdos de quiénes... De cómo se juega y de quiénes sois. Así que os viene que ni ancelo. Además, en las mesas de alrededor hay más gente. En una se encuentra Parak, el Montaraz, Argorian, el Dunadan, el Hobbit Espliego, Dungebet, la guerrera nórdica... Estad atentos, coño. El elfo L.D.N.D. Dagar, lugareño con Dejkamanerado y una pareja de Gramu. Bezis... ¡Dios! ¡Betis! ¡No jodas! También hay una pareja de elfo... ¿Tú con quién estás jugando? Le ponen Rii. Ah, vale. Hay una pareja de elfos, Gilzoniel el mago y la bella Yacale con su hija Yacale. ¡Joder, Yacale! También están el Elfa Gelwen, el guerrero Dimitri, el Hobbit Silbur y los guerreros Galatid y Zordex. Y luego está donde el primero, donde el segundo. Oye, que Yacale es un tío. También está el Umidra Grinik, el elfo Stryukin, Beijabarra Udavern, Eidur el clérigo y el Hobbit Albus Terroncillo Bonapipa. ¡Joder, no, por Dios! ¡No! Hay otra familia que parece que se ha recortado recientemente. La princesa Dalkalyn, Bob y Roy Sacibald y sus ancianos padres, Julia y Grimlin. ¿Bob? ¿Julia ahí? Y Grimlin. En una mesa apartada del resto están el comandante Piliniak, Iriel la sacerdotina... Y el joven Mornion. Valtieri, Mago Oscuro, Pulpa del Corsario y Forza en el Número Areano. Y al fondo, entre las sombras, se sientan... Quiero interrumpir para decir que Morza mató a Valtieri. Bacros, Taladan, Camzalión, Gaurizod, Morlamen y Stouril. Bueno, antes de nada, joder, pero es cada una de las fichas, que nadie sabe quién es ni cómo es ni cómo lo explican. Yo soy William Wallace, alias El Temerario, Nórdico, Hombre del Bosque, soy monje mentalista y ambidiestro ecologista. Ambidiestro y ecologista, dos en uno. Guau, guau, guau. Hablo varios idiomas y... He hecho un máster en empatía de lobos y meto hostias como pares. Muy bien. Siguiente. Descartado. ¿Qué más? Y tengo hechizos que no conozco, ni sé de qué van. Y por lo menos que van a dar a mi ficha, pues no tengo mucha más idea. Bueno, si tampoco te hemos escuchado, o sea... Rubén. Y soy nivel 16. Pues yo soy Rip, y estoy Rip. Se acabó mi juego. Llevo una pluma en el cogote, porque soy un corsario, digo yo. Que es muy normal. ¡Arr! ¡Arriba, me sana! Comparadía física. Ah, muy bien. Soy un 100 y un amargao. De otra manera más. De piel blanca. Bueno, pero si eso ya lo veis. Y yo le hago en dos. Y sus putos barcos. Hola, José. José, te toca. Pues yo soy psiquicico. Y Rebonico. Y Rebonico. Cuéntame tú. Soy Nauron. Soy Bribón. Soldado es el fino mercenario. ¿Te has pillado a Nauron? Claro. Pa' pegar saltos. Pa' pegar saltos. Ate 11. Ate 11, muy bien. Muy bien. Porque será mágica, ¿no? Señor patrón pilniac el ramonero. Esto también, ¿no? Desprecio, orcos, guargos, dragones. Desconfío de magos y elfos. Temo al agua. Y de salto horizontal. Sin carrerilla. Puedo saltar un metro y medio. Muy bien. Tremendo. Una información muy interesante. Pero eso es... Bueno, malo. ¿Y Gergay? Soy... Pero decís vuestros nombres. Que no sé ni siquiera... Bueno, tú sí lo has dicho. Pero José, ¿no? Nauron. Ojo certero. Soy Cildy en Arco de Plata. Elfo Silvano. ¿Cómo no podía ser de otra manera? ¿Elfo has dicho? Oye, que es nervo. Sí, sí. Hay que poner que las olejas de Elfo, ¿no? Ahora sí. Por supuesto. Mucho mejor. Ahora ya te vamos a situar. Mucho mejor, ¿no? ¿Qué? No acepto fotos. Lo hice bastantes. Ahora, ahora. No es la primera vez que me las pongo. Ya lo sé. Dime. ¿Qué más? Un foco. Ya está, ¿no? No tienes una maquinilla que me... Ah, sí. Porque la barba no... Es que es medio Elfo. Que más bardo. Como mandan los cánones. ¿Qué era? ¿Flauta o un agujero? Manda los cánones de mierda. Porque tengo un bastón con dos flautas. Es entrelazo. ¿Cómo con bastón con dos flautas? Y soy más arquero que otra cosa. Ya está. ¿Apariencia? Hombre, con esas orejas. Por supuesto, 100. 101 de estos. 101. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el comité de los guapos o qué? Debe de ser. Menos yo. Pero hay un enano. Pelo rojizo. Ojos gris, ácidos y verdes. Ahí, ahí. Macho. Piel clara. Ahí te apare a mí. Ahí no te toca. Bueno, mi nombre... Yo soy Aldaran. Soy un tipo alegre y divertido y extrovertido. Muy bien. Y nada de grupo. Mi profesión es ser ilusionista y amenizo las veladas con chistes y chascarrillos. Bueno, flauta. Y tengo 18 años, pero aparento 14. Así que tengo un niño pequeño. Tengo el serbambio. ¿Y qué nivel tienes? Nivel 2. Muy bien. Nivel 2, hostia. Yo creo que hoy vienen... ¡Ya tenemos a quien echado a los goles! Bien. ¿Y ya está? ¿Ya has terminado con tu descripción? Sí, lo he dicho. ¿Apariencia? Apariencia normal, 65. No hace o que yo. Ah, y soy un mediodelfo, que no lo he dicho. Joder. El bardo Isildi nos amenizará con alguna de sus facencillas, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿no? Bien. Pues insiste. Y mientras tanto, Turibor te acompaña con una extraña flauta de un solo agujero. ¿Cómo la de la trolo? Los Hobbit, Silgur y Albus incluso se animan a subirse a las mesas a bailar. Dios mío. Va espectáculo. De pronto se abre la puerta y las alas se quedan sin el tío. Se trata de un anciano de barba luenga y de color blanca grisácea, vestido con una gran capa gris, un sombrero puntiagudo de color azul y un gran callado. Echa un vistazo rápido a las mesas y se acerca hacia la vuestra mientras tarare alegremente la última canción que en momentos antes estaba tocando Isildi. Ramonero. Ramonero. Con gran éxito. ¿Por qué hay uno que dice ser mago durmiendo en el tejado de la posada? Luis. ¿Por dónde íbamos? Veo que estáis todos, o casi todos. Los mejores de los mejores aventureros de la Tierra Media. A mí me conocen por estas tierras como Gandalf, el gris. Pero no he venido desde tan lejos para hablar de mí. Os estaréis preguntando por qué estáis aquí. Sí, pues Emilino me había hecho. Pero voy a ir tan lejos para hablar de mí. Pero voy a hacerlo. Os he reunido para encomendaros una última misión. No os mandaré a buscar el tesoro de un dragón, ni buscar unas piedras videntes perdidas hace tiempo, ni siquiera destruir un anillo. Estáis aquí para encontrar respuestas. Respuestas acerca de vuestro pasado y respuestas acerca de vuestro futuro. Apenas recordéis quiénes sois o quiénes fuisteis y vuestros recuerdos parecen desvanecerse como girones de niebla ante un pálido amanecer. Vosotros y sólo vosotros podéis encontrar estas respuestas. Tomad esta llave, este mapa y este antiguo poema. He introducido yo por ahí. Lo necesitaréis para alcanzar vuestro destino. Y había traído unas pequeñas galletitas que no se han dejado. No tienes hierba de la comarca. Unas pequeñas galletitas que me han confeccionado especialmente para la ocasión. Esto no lleva la droga, ¿no? No, no lleva droga. ¿Quién ha hecho esto? Joder. ¿Cómo va? ¿Esto se come? Oye, de rasgo. Hostia, tía, a mí me da pena comerlo. Sí, sí que se come. Joder. Hostia, tío. ¿Qué bajo, Gandalf? ¿Me da pena comerlo? Alá, el mío está roto, el gorro. Unos tienen más mala leche que otros. Unos tienen más mala leche que el tuyco. El mío está sorprendido. El mío lleva un sombra de copa. Ya, se la quedó en la pierna. Buenas tardes. Se la quedó en el pie. El mío se la quedó en el pie. He traído unos pequeños amuletos confeccionados especialmente para esta, vuestra última misión. Usadlos si creéis conveniente o bien usadlos vuestros propios, si tal es vuestro deseo. ¿Son buenas o no? Sí, son los que me fijan. Qué bueno. Yo he traído los míos propios, claro. Bueno, ahí tenéis el mapa. Creo que... Y el... Coño, dejad de chuparlo. Junto a un páramo, sobre un lago sombrío, los pájaros hablan en las noches del destío. Lejos de los árboles de un pozo perdido. En el lago bajo, donde la tumba de... Arancor. Arancor yace. Reposando en calma hasta el lance. De que los aventureros aquí terminen. Bien, partid de la última posada y os internáis en el Lugrubé. Joder. El bosque de los trolls. Dejáis a un lado el viejo camino... ¡Tiro percepción! ¡Dejáis a un lado del viejo camino tres trolls convertidos en piedra, ya erosionados por el paso del tiempo! Busco tesoros. En la cueva. Rasco un poco los trolls para llevarme un recuerdo. Atoco al tres. Al número tres. A ver, son tres, claro. De pronto os llega el olor de madera quemada. Cuando os deis dar cuenta os vais rodeados de humo y llamas. El bosque entero está ardiendo. Garnet está con nosotros. ¿Quién? No, no. ¿El mapa se ha ido? Os ha dado los amuletos y las mañetitas. Que venga con nosotros. ¿Se ha desaparecido? Sí, sí. Está sumado. Hemos pedido un autógrafo. Se ha ido con el mago del pecho. Yo he pedido un autógrafo antes de que se fuera. Un extraño mago con cara de lunático aparece entre el humo corriendo. No es escandal. Y jaleando. Se acabaron los trolls para siempre. Van a churruscarse como pollos. Un truco que me enseñó un viejo amigo. Y con la misma se sale corriendo por entre los arbustos. Lo perdís de vista mientras suelta una carcajada. Le va a suelta una carcajada propia de un demente. Parece ir a refugiarse en las ruinas de un castillo en lo alto de una colina. El lugar gular. Considerando que será mejor no inmiscuirse en sus asuntos. Decidís apresurar el paso hacia vuestro destino al este. Dejando atrás. El bosque en llamas. El Luis. Es la ficha de Luis. Por eso. El que dormía encima del tejado. Es ese. De eso sí me acordaba. No, no. Lo de que él. Que quemó el bosque entero también. Para... Que quemó todo el bosque. Para volver a... A replantarlo todo y al subido a nivel. Bueno, pues llegáis al lugar conocido como Páramo Largo al atardecer. ¿Cómo que hacéis? ¿Buscáis algo? ¿Eh? ¿Qué hacéis al llegar allí? Hola. A la zona. A la zona del Páramo. Ah, yo conozco a un amigo que puede... Que puede buscar ahí algún... Algún quien. Sí. Yo me ocupo de ello. No os preocupéis. Busco una persona que sabe... Yo conozco a Montaraz que... Que sabe de estas lindes. Adelante, señor Montaraz. Dios, no. ¡Este, no! Era horrible, tío. Era un calcetín. Conseguido, eh. A ver. Y además es calentito, ¿no? Por lo que veo. Da calor, ¿no? Es calentito. Lo único que... Bueno, tiro. Y nada. ¿Cuánto tenía el señor Montaraz en protección? ¿Le ha puesto barba? Dios, me... Mira que me lees. Que se ha hecho mayor. Empiezas a escuchar como ciertas... ¿Quién lo escucha? El señor Montaraz. El señor Montaraz. Una canción apagada. Una canción apagada por todo el bosque. Guapo. Por todo el bosque. Como si fuera un sonido hermoso e inquietante a la vez. Como si fuera un coro fantasmagórico. Este es el páramo. Y esta es la parte de arriba. Esto es un corte vertical. Y esta es la parte de abajo. O sea, esto es un acantilado. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde se oye? El coro fantasmagórico lo escucháis cuando llegáis a esta zona. Pues lo escucháis aquí abajo. En la zona de aquí abajo. Pero... O sea, suena en todo el bosque, en realidad. El desfiladero tiene unos 90 metros de altura. Pues... Habrá que bajar. Encuentras... Una grieta en el granito gris. Maniobra. Es un corte casi diagonal, diríamos aquí. Es una... En esa fisura. Y ves como una pequeña escalinata tallada en la piedra que se interna en la propia grieta y que desciende. Muy bien. Por allí hay una grieta. Porque bajarlo, bajarlo, en condiciones de humedad como es la de ahora, es extremadamente difícil. A ver quién es el primero que se desempeña. ¡Vamos, patas largas! ¡Au! ¡Qué cabrón! Tiene como unos 60 centímetros de ancho y parece bastante insegura. No está construido por enanos, parece. No, no tiene pinta. Así que tenéis dos opciones. Bajar por ahí con cuidado o tirarlos a caída libre, claro. Por ahí es como que... Pero aquí es quien baja el último, ¿no? El primero con una cuerda. Mirad los inventarios a ver si alguno tiene cuerda. La galletilla de Gandalf que da. Oye, tengo un clavo que resucita, macho. La alegría de vivir. Clavo, resucita. Muy bien. Nos viene muy bien ahora. A partir de ahí te tiramos y te resucitamos. Te tiramos y te resucitamos. El que resucita es el clavo. Oye, tengo un caballo de guerra pequeño, macho. Vétate a la gente. Llevamos caballos. Cuerda 15 metros. El caballos no... Lo tienes que dejar ahí, o sea que... Joder, lo tiro por él. Bueno, ¿quién es el primero en hacer algo? Cuerda 15 metros. Bueno, ¿y tú tienes cuerda? ¿Tú tienes cuerda? Sí. Eh, no. ¿Tenéis que hacer dos? Sí. ¿Eh? Pregúntalo, que sí, tiene cuerda. ¿Y que tenemos cuerda? Pues yo creo que sí. Vamos a ver. Vale. Cordelería lleva, ¿no? Que lo haga el corsario, que hagan que hacer... ¿Tienes cordelería? Sí. ¿Hace un nudo marinero? ¿Cuánto tienes? Sí, con cualquiera, con lo que quieras. Con los que tú quieras. ¿Se ha tirado? Cordelería 52. Dale, dale. Cuidado con esto que se rompen. 54. Tira con tus lados nuevos. 54 más 54. Más 52. Bueno, está. Bien, pues ya están hechos los nudos. ¿Quién es el primero en probarlos? Yo tengo garras. ¡Oye yo! Bueno, ¿quién es el pataslán? Venga, oye yo. Ah, vas tú. ¿Hombre? Venga, ya que has hecho tú el nudo, ¿cuánto tienes entre par? Vas a ser valiente. ¿Cuánto tienes entre par? Bueno, siguiente. A ver, 47. Siguiente. Quita, quita, coño. ¿Qué hostia se va a dar? Cero de. Efectivamente. ¡Ooooh! Lo has tirado abierto. Y aquí en talento no tenías tú un defecto. Yo pongo una ciga ropa. Pón aquí. Quiero tirar otra vez. Espera, que no sé si hay algún objeto de nuevo. En carrera. 13. En carrera. Joder, te la estás jugando. Bueno, siguiente. Para bajar. Trepar. Bien, pues al llegar aquí. ¿Abajo dices? Sí, abajo. Tiene percepción. Tiene percepción. Esto no es raja, ¿eh? Hay una hendidura cubierta por arbustos. Bien, encuentras una hendidura cubierta por arbustos. Justo en el borde del desfiladero. Esto lo hago para el gacetín, ¿eh? Luego os reís, pero estoy así. La llamada de los somormujos resuena. Parece que ahora lo que escucháis, y ese era el canto fantasmagórico, son somormujos, que resuena por la fisura contra el granito gris, revelando la presencia de una tranquila corriente de agua fresca debajo. Yo tengo un anillo que brilla cuando hay mal a menos de 300 metros. Brilla. Pues sí, estás al lado de este. Y ahora nos va a atacar un jabalía maestrado. Bueno, ahora ya sí que tenéis que bajar por la escalinata. Aquí está el dibujo, y esto es una caverna, y esto es lo que provocaba los somormujos, que están aquí reunidos dentro de la... ¡Somormujos! Son pájaros. Ha tirado de la carretera. Esto es el lago. Bueno, volvéis a atarla y bajáis, ¿no? Vale, pues sí. Ahorita llena de cielos. Un momento. Este es el lugar por el que extendéis. Es una cueva. Todo esto es agua, ¿vale? Todo esto de aquí es agua. Y hay un islote. Esta es la parte como de la playa. Me lanzo a su lado. El lago es una laguna cristalina y profunda, con forma de estrella de siete puntas. Ascende el islote del centro y un par de cornisas, que es por la que extendéis. El lago ocupa toda la caverna. Cientos de gráfiles o mormujos recorren sus aguas y convierten la cueva por las noches en un orfeo. Qué bonito, con mormujos. El techo de la caverna está a 60 metros y mide unos 120, en su parte más ancha. Los ricos depósitos de minerales de todos los colores y la roca bebeada por cobre le cogeron un aura mágica. ¿Hay eco? ¿Más eco a la escalarita? Brilla el anillo. Es que sí brilla. Si ya te he dicho que brillaba desde el principio. Desde que salía de la botada. Desde que salía de la botada. Reinicia lo que se ha quedado colgado. Bueno, ¿qué hacéis? Al llegar al bajar por la escalita. ¿Vos qué hacéis? Vale. Cuando pisas uno de los escalones, el siguiente ves que te llama la atención. Sí, tienes que tener... Construcción de enanos mezquinos, casi seguro. Al pisar ese escalón... Es un enano mezquino, ¿no? Sí, más o menos saltarán. Saltarán unas cuantas lanzas desde los laterales, porque la escalita va incrustada en el acantilado. ¡Chicos, no hay nada! Y tiene lanzas que saltan. ¿Qué haces? ¡Avisas! ¡Para necios! Aquí hay una construcción de enanos mezquinos. Le empujo... ¡Cómo te brilla! Efectivamente. ¡Moyón! Saltas el escalón, supongo. Uy, que lo pongo encima... Les indico el escalón anterior, o sea... Para que lo pisen. Para que pisen entre la trampa. ¿Quién es el siguiente? Tú. No, que no, que no. ¿Y la perfección? ¿O es que falta enojar? Te lo gasto acepto en golpes, por lo que veo. Hostia, ¿para qué tal? La desactivo yo. ¿Cuánto? Yo salto. Primero antes de que desactivarla yo salto. Tiro, tiro. 32, más 118. ¡Joder! ¡Tu puta madre! Qué raro, no me había puesto nada. Bien, era difícil, pero... ¡Aaah! ¡Tari, tari! Bien, cuando llegáis a la playa, veis que no hay manera de poder llegar al islote. O sea, todo esto es agua, y el islote está justo en el centro. ¿Cómo penséis llegar? ¿Dónde estoy? ¿No hay barco? ¿Eh? ¿No hay barco? No hay barco, claro. ¿Puedes construir uno? ¿Por qué no hay barco? Ah, yo puedo andar sobre el agua, creo. ¿Sabrás nadar? Mire, yo creo que tiene como unos 10 metros de diámetro. No más de 15 metros. Pero, ¿para qué queremos ir al islote? ¿Qué hay? No, yo qué sé. ¡Claro, que está todo el norte del islote! Pues es que lo único que hay de interés, ¿no? ¿Pero hay algo en el islote? No sé, sí, hay una construcción. ¿Cuánto hay de aquí, aquí? Hay una construcción como un pequeño túmulo. Mira, en el lago bajo, donde la tumba de... En el lago bajo, pues esa es la tumba de Dark North. Reposando en calma hasta el lance. O sea, va a haber un lance. De los aventureros, aquí termine. Ahí tenemos que ir. Bueno, pues podría estar, tiene un túnel de agua. ¿Eh? ¿Túnel de agua? Muy interesante. Creo un túnel de un metro, muy medio metro, de 10 metros y 30 metros de largo, a través de un líquido. ¿Y cuáles son los puntos de poder que tengo? Bueno, que abren un túnel de agua, como Moisés. ¡Oh! A la tirada primero, a ver si no vas a hacer nada. Bien. Ya pasáis, ¿no? Entonces. Vale. Cuando paséis, os dais cuenta de que tu hechizo tampoco servía para nada, porque... Al abrir el agua, ves que hay un pasillo de piedra, justo unos 10 centímetros por debajo del agua. Es decir, que no te hacía falta hacerlo. Pero bueno. Me ha dejado el interés. Me ha volado. Estos puntos de experiencia. Vamos, que se ve. Bien. Entonces es cuando llegáis al islote, que como os digo, tiene unos 10 metros de diámetro, y hay una cámara de piedra de 10 de largo por 6 de ancho y 3 de alto. Es como una especie de túmulo. Parece como si estuviera construido con el esqueleto una tortuga gigante. La entrada de la cámara está bloqueada por una puerta de acero, con una cerradura. Es una tortuga. Bien, no veis nada. No va a hacer haya trampas. Pero hay aplicaciones que... ¡Alante, muchachos! Hay aplicaciones. Bueno. Hay apps, ¿no? Habilidades. A lo mejor no las tienes actualizadas. Tienes que darle a actualizar al sistema. Pues está cerrada. Hay una cerradura. Bueno. ¿Pues la cerradura? Conocimiento de las cerraduras. Espera. Mira debajo de la puerta. Te voy a dar unas indicaciones de maestro. Verás. ¿Eso para qué es? Conocimiento de las cerraduras. ¿Cuánto? Para que ya no me olvides. La cerradura encaja exactamente con la llave que os dio Gandalf. La cerradura encaja perfectamente con la llave que nos dio Gandalf. ¡Me suba la puerta! ¡Me suba la puerta! ¡Me suba la puerta con mi... ¿Dónde es? Bueno. Se ven unas escalinatas y una cámara. Los muros de esta habitación de 3x3 metros están adornados con filas de agujeros. Está toda la sala, toda la caverna llena de agujeros para... Debe haber una trampa. No me digas. A lo mejor no. A lo mejor es implementador. Además de la entrada por la que habéis entrado, la única salida es una puerta de acero situada en el muro opuesto. Aquí. Puerta de acero. ¿Con cerradura? Con cerradura. Esto pinta mal, ¿eh? Señor Montalada, vos primero. ¡Yo me ocupo! Muy bien. ¿Ya te ha ido a la puerta? ¿Has quitado el montaje? ¿Ya te ha ido llenando todo de pelos? ¡Mira! ¡Joder! ¡Joder! ¡Está lo pésico! Cuando termine va a terminar, calvo. Dime. Bueno, nadie va a tener una luz. Trampas. Yo tengo un dedito. Trampas. Por otros. No tengo luz. 82 más 86. ¡Joder! Si tiene una trampa De hecho, aunque se activa al abrir la puerta Por cualquiera de los medios La trampa, según te parece Está conectada con los agujeros Pero no como... Os recuerdo que habéis descendido escalones Deberéis estar por debajo del nivel del agua La trampa tiene que ver con eso Se va a llenar de agua Activa un mecanismo para que entre agua ¿Desactiva la trampa? Te aviso que es extremadamente difícil Y si fallas No habéis dicho nada Si sigue entrado ahí solo No, pero estáis en la sala La puerta tiene algún mecanismo para cerrarse La bloqueamos Si no, la de arriba pudo salir No lo sabes Bueno, pues la de arriba del todo y la bloqueo con el agua 92 De hecho, cerramos la puerta Y la dejamos ahí encerrado Más 118 Hijo de macho Deja de salgar Bueno, no, sácalas Vale Pues ya está desactivada ¡Esto está chupado! ¡Esto es un paseo! La cerradura es la misma que la anterior ¿La abrís con la misma llave? Trampas ¡Otra vez! ¡Se va a tirar trampas en la maíno! ¡Ya has tirado trampas en la cerradura! ¡Efecto! ¿La abrís o no? ¿La abrirá maíno? ¡Ah! ¡Vosotros si queréis! Nosotros estamos en la otra puerta Si te hemos enterrado, de hecho ¿Pones la llave o no? Vale Se desliza Y llega un olor a rancio ya Como si hiciera... ¡Hombre! ¡Hombre! Esto no suena A cortezas A cortezas No 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 y no 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 Gracias.